¡Suscríbete al canal! Pero bueno, pasan los años y pasan los hijos también, yo tengo un hijo casi de 50 Así que para mí es una emoción estar acá, que estemos con las chicas y Tortorielo Que no está porque estuve en un debate, pero yo estuve hace dos años acá con Tortorielo, si no me equivoco El otro tema que estoy trabajando es cómo eliminar definitivamente retenciones Es decir, que en vez de que te saquen, en todo caso si no podés pagar al principio Vas a tener, no puedo decirles la idea porque me la copian todos, ¿entienden? Pero ya está lista la ley, así que lo importante, porque si no te las desvirtúan como el ingreso universal Saco el ingreso universal, te lo roban, lo aplican mal Es Bertinec Es Bertinec, es Bertinec esto Se acaba de ir Bertinec Que ni lo conozco, le aclaro que ni le conozco la cara Estoy feliz acá y yo soy garantía de la unidad Y creo que todo esto va a pasar, que cumplir la ley está muy bien Yo nunca pensé que alguien se enojara porque alguien cumple la ley Y porque hay boleta única, porque somos los abanderados de la boleta única Así que yo no me meto Está claro porque tengo que ser prenda de paz Si alguno de la coalición y sobre todo la que lo fundó porque diseñó la estrategia Porque se reunió con Mauricio en secreto Todo el mundo andaba buscando a Sansi, a Massa, me acuerdo Todos andaban por la playa viendo cómo se armaba Y yo estaba ya cerrando una parte y yéndome a Gualeguaychú para cerrar la otra Por eso no me quieren a veces los radicales porque yo los mando Si la queremos, disimulamos pero la queremos Así que digo, no, ya va a pasar, todo pasa Lo que pasa es que hay que evitar, los líderes tenemos que evitar tener capacidad de dar Los líderes tenemos capacidad de daño Si yo tuviera que ejercer hoy mi capacidad de daño podría ser terrible ¿Tiene capacidad de daño? No, lo que digo es esto La capacidad de daño es la capacidad de los líderes que además tienen, en mi caso 30 años enteros de vida política y de haber estado con todo Entonces vos tenés una capacidad de daño enorme Solo con la verdad Entonces los líderes políticos que fundamos, tanto Sans como Mauricio Como yo, tenemos una responsabilidad que es evitar la capacidad de daño Y para eso estoy yo, para la unidad Y la verdad que yo tengo amigos en todos lados porque yo no soy una mujer de partido Ellos saben también Yo fundé la coalición cívica y el ARI pero nunca fui autoridad partidaria Nunca, está, y nunca yo llamé a algún legislador o a alguien para decir cómo votar Eso sí, después estés responsable de lo que votaste Y ahí sí hubo Tribunal de Ética Es el único partido que expulsó a gente por Tribunal de Ética No, 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 no Gracias por ver el video.